Hola amigos, ¿cómo están? En este día maravilloso, espero que bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios y en esta ocasión nos vamos a ir rapidito, rapidito con nuestra cajita, perdón, recibí mi caja de mona y la reservé para abrirla junto con ustedes. Bueno, yo ya conocí estos productos, pero nada más he probado los del cabello que ocupé para la caída, este me funcionó muy bien, entonces quise probar las cremas de la cara, ahorita no tengo absolutamente nada en la cara, más que labial, ¿verdad? Y aquí me eché para no verme pues como muerta, pero pues en el cutis de la cara no tengo nada, pero de todas maneras nos vamos a limpiar con una toallita para eliminar alguna suciedad. Ok amigos, vamos a ver la primera impresión, a ver qué es lo que encontramos primero al abrir esta cajita, bueno aquí está mi pedido, viene así vean, papel, 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 papel. Y aquí está, bueno yo no sé qué es esto, tal vez es el regalo, creo que son unas esponjas, déjenme checar. Y aquí están las cremas, esta es la también que compré por la oferta porque hice un compro con oferta y me dieron dos cremas a 10 dólares. Esta es para el cabello, para peinar me ha gustado mucho y bueno déjenme ver, es todo lo que viene, vean. Ok amigos, yo quise leer los instructivos pero está en francés, así que llamé a la vendedora experta y pues ella me está ayudando pero dice que quiere ver el bote. Ella me va a decir el modo de uso y la cantidad y todo eso. Ahorita son las 10 y media de la noche y ahorita yo señores molestando a la gente a estas horas pero bueno, como es mi prima querida me soporta y me aguanta porque hasta ahora estoy haciendo el video. Vean, así viene la cajita y pues la vamos a abrir con ustedes señores. Vean qué bonito. Ay, qué linda. Oh wow, qué belleza. Ok, dice mi prima chula que primero lave mi cara con esta. La vamos a destapar aquí. La estoy haciendo esperar, mi prima criando señores. Ella es una gran vendedora. Vean, vamos a ver cómo es esta. Perdóname prima chula, ojalá mires el video. Igual viene con esta tapa de esta, vean qué bella. Y pues mira, así es moradita. Bueno, le voy a mandar la foto a mi prima y ella me va a decir cómo se usa. Bueno amigos. Ya hablé con la experta y me dijo que con esta me lave la cara. Entonces vamos a proceder. Ahí trae su sello de seguridad. No sé si alcanzan a ver, pero es bastante brillante. Brilla bastante como el gloss. Brilla bastante, en serio. Bueno, yo le voy a lavar la cara como me la suelo lavar con agua tibia. Traje un pomito para lavarme aquí la cara porque no quise llevar este. Ay, la luz y todo me lo jorge para allá, para el baño. Se siente muy, muy suave. Es muy, 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 huele, huele muy, muy rico. Y no es nada jabonosa. No es que haga una espuma. Se siente como si te estás echando una crema en la cara. Un poco ligera. ¿Será que así sería esto para lavarse la cara? No hizo nada de espuma. Parece más bien como una crema, amigos. Se me va a ir al labial porque creo que este labial ni dura. Ok. Nos vamos a secar la carita y ahorita regresamos. Bueno, amigos, pues vean. Se siente espectacular. En serio, la piel no parece un jabón como les decía, sino que sí parece como una crema. Que te estuvieras aplicando, queda bien suave. Esta es mi primera impresión y pues ahora sí voy con el serum. Este serum es para las arrugas. Vean, viene con atomizador. Eso es lo que a mí me encanta porque las cremas, yo sé que este es un serum, ¿verdad? Pero las cremas ante arrugas que vienen como en los pomitos, ay, yo siento que les cae pelusa y no se ando con desconfianza, siempre quitándoles los de encima porque siento que les cae suciedad pelusa y no estoy pues como que a gusto, pero me encantan así. Que tengan atomizador porque nunca estás en contacto con toda la crema, sino que simplemente te echas lo que vas a usar, vean. Pues es un serum. Es un tantito, nada más viscoso. No está nada espeso. Y pues lo vamos a aplicar en las arrugas. Bueno, pues no cae en chorro, pero cae sin gotitas. Huele muy bien, la verdad. No está tan espeso como otro serum, como se siente en otro serum, se siente este bien liviano. Pero pues ya les haré cuando termine el tratamiento o si me funcionó o no. Por ahora pues nada más la primera impresión porque pues nunca he usado este producto. Me quedé con un buen sabor de boca por el producto que usé para el cabello, que me sirvió contra la caída. A mí se me funcionó, entonces por eso quise probar estas. Vean, vean bien mis arrugas. Esta es la que más me preocupa y esta que tengo atravesada. Por ahí me dijeron que le deshizo una arruga a alguien, entonces estoy confiando. Así es el corito de la iglesia. Estoy confiando, Señor en ti. Bueno, nada más hay que confiar en Dios, señores, pero a mí me dijeron que sí. Entonces vean, voy a terminar el tratamiento y voy a ver si sí me ayuda con estas arrugas, verdad, porque es un serum contra las arrugas, tiene vitamina C. Y pues nada, señores, ahí les contaré. Bueno, más adelante les haré el video si vale la pena comprarlo cuando termine el tratamiento porque ustedes saben que esta marca pues tiene un precio, verdad, entonces vamos a ver si sí vale la pena. Bueno, amigos, esto sería todo por hoy. También me vino esto de regalo. Yo pensé que eran unas esponjas para lavarse la cara, pero no. Son esponjas para hacerte rulitos. Aunque yo me los hago con el dedo, si siempre me los hago. Me los hago con el dedo. Voy a ver si funcionan, tal vez algún video o si no, por ahí las voy a regalar. Pero están lindas, vean, están monas. Pero nada, señores, es todo por el video de hoy. Díganme ustedes si han gustado este producto, si les funciona, si les gusta. Déjenmelo ahí en los comentarios y por favor mi impresión de hoy con estos productos. Y nada, nos vemos. por aquí en un próximo video. Bendiciones.